Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elisabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tengo a un invitado muy especial. Él es Alexandras, o como más conocido como Alex. Si le habla a la cámara. Hola. Hemos decidido hacer el tag del novio, es decir, a ver quién conoce más a quién. ¿Qué pasa? Que yo le tengo una serie de preguntas a él preparadas y él me tiene también unas preguntas preparadas a mí para ver si acertamos o no, o si nos conocemos. En el caso de que no acertemos la pregunta, pues nos espera la nata. Es decir, que yo tendré que untarle la cara en nata si no me conoce. ¿Por qué? Porque es un castigo que tengo que hacerle, en plan, vaya tela que no has acertado la pregunta. Así que, quien no haciste la pregunta, pues tendré que untarle la cara en nata. Así que prepárate, te voy a llenar la cara. Sí, porque me da a mí la sensación de que, porque como llevamos muy poco tiempo, no sé yo si voy a acertar las preguntas que me tiene preparadas. O si él me conoce a mí. Porque claro, todo este tiempo hemos estado hablando, nos hemos estado conociendo, pero no sé si nos hemos quedado cada uno con la copla de lo que le gusta o no le gusta al otro. Así que, Ale, no sé yo, ¿quién va a tener la cara más llena de nata? Yo, no, me parece a mí que tengo la sensación de que no voy a acertar muchas preguntas. Así que nada, si te interesa ver qué es lo que sale de este vídeo y quién se imprena la cara más de nata, pues quedaros a verlo. Hola. Oye, por favor, no, no sé si es que la sala... Bueno, en verdad esta la he preparado yo, pero él también sabe prepararla muy bien. Trabajo en un bar de cachimbas, es mi negocio y mi novia, a veces te dejo que prepares la tuya y sí le sabe muy bien. Así que nada, vamos a empezar con las preguntas y voy a empezar a hacértela yo, ¿vale? Vale. Vale. Primera pregunta, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? Fácil. 22 de marzo. ¿De qué año? 1982. No. 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 ¿En serio? ¿83? No. ¿86? No. ¿90 o 92? Sí. Bueno, te la había dado por válida porque es el 22 de marzo del 92. Me ha puesto más años, pero bueno. Hostia, te voy a preguntar. Te lo voy a perdón. Por ser la primera pregunta. Vale. Y ahora me toca a mí, ¿no? Vale, ahora me va a hacer la pregunta. Vale. Mi primera pregunta. Mi plato favorito. Ahora, vienen tres respuestas. Primero, ravioli. Segundo, mi novia. Y la tercera, caracoles. Vale. Mi novia. No, lo siento. ¿En serio? Ravioli. Oh, tía. No me digas. No es mal que no has dicho que caracoles. No, caracoles estaba segura que no. Iba a decir ravioli, pero digo, bueno, como es muy romántico, a lo mejor después le dice, No, es mi novia. Es que me gustan platos españoles, muchos, menos caracoles. Bueno, pues me toca. Hostia. No, no, tío. No puede ser. En serio. Ale. Era una pregunta trampa. Joder. Madre mía. ¿Cómo me va a poner la cara? ¿Seré? ¿Seré mal? ¿Seré bueno? Ahí. ¿Ahí? ¿What? Ahí. No, me has puesto muy poco, ¿eh? Es poco. En verdad, tenías que hacer así. Sí, perfecto. Vale, mi segunda pregunta. Ale. Mi hobby. ¿Qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Series? ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, increíble. ¿Ver series? Bueno, también es el maquillaje. Me gusta mucho maquillarme, pero es verdad que en mi tiempo libre lo que más me gusta es perseguir. Próxima otra pregunta. ¿Dónde pasaríamos nuestra luna de miel? Mi esposa fregando los platos y yo viendo la tele. ¿D? Nueva York, en el hotel de Valdor Astoria. ¿D? En la playa buscando la comida en plan sobrevivientes o camping. ¿D? Y D en México. ¿D? ¿D? Es verdad, es que estoy entero. ¿Qué es mi comida favorita? ¿Qué es mi comida favorita? Toma. Y la verdad que a mí también me gusta mucho. Pues, nos ha acertado. Vaya. Dios, como te quiero. Te perdono. Qué rico, ¿verdad? ¿Está rico? ¿En serio? Vaya, cariño. Y ahora sí tan buena como tú. ¿Te has pasado un poquito? Ajá. Y encima tienes la boca llena de pintar a Dios. ¿En serio? Parezco un joker, ¿no? Sí. Es verdad. Ajá. Venga. Vale. Te toca. Ahora mi turno. Sí, como me toca. Vale. Mi pasatiempo favorito. A. Estar con él y hacer cosas juntos. B. Grabar los videos para el canal de mi novia. C. Hacer tareas buenas como salvar un gatito atrapado en el árbol. Y D. Estar en la cocina haciendo la comida. ¿Pasar tiempo con tu novia? La A. Sí, A. Aceptaste. Sí. Aceptaste. Aunque yo diría, si no hubiese elección, yo diría que escribir. Hubiera dicho que sí. Sí, eso también. Porque me gusta escribir también. Entonces, si no me hubieras planteado ninguna de estas respuestas, yo hubiera dicho escribir. Mi tercera pregunta. ¿Cuál es mi película favorita? Fácil. Harry Potter. Sí. ¿Y cuál es otra película que me gusta mucho? Titanic. No. No. Ah, lo sé. ¿Aresplandó? No. No. Te voy a dar una pista. Esa. ¿La mumia? Sí. Ah, vale. Pero bueno, la he acertado porque es Harry Potter principalmente. Este es fácil. Mi flor favorita. A. La rosa. D. Dientes de león. C. Dales. D. No me gustan las flores. ¿Dales? Sí, correcto. Me conoces. ¿Cuál es el país o países que me gustaría visitar? Pues Nueva York. ¿Qué más? ¿Lituania? Es que sí. Bueno, no lo sabéis, pero él es de Lituania. Pero bueno, aunque sea un país que también me gustaría visitar, no es de los más deseados por mí. Ah, vale, vale. Pero bueno, sí en mi primer ranking. Gracias. En mi primer ranking sí es Nueva York, pero... ¿Otro país que ya te dije últimamente que me gustaría visitar? Mmm... ¿En Europa? No. No en Europa. Bueno, sí, también. En Europa hay otro que me gustaría visitar. ¿Italia? Sí. Italia, vale. ¿Y? ¿Y...? ¿Y...? ¿En inglés podría ser? No. ¿Algo de Asia? No. Te lo dije hace muy poquito. ¿En serio? ¿Egipcio? Egipto. Me gustaría visitar en primer lugar Nueva York, Italia y Egipto. Egipto. No, perdón. Otra pregunta muy fácil. Mi fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento. 6 de octubre, 1983. B. 22 de marzo, 1992. Él nació el 6 de octubre de 1983. Sí. Muy bien. Perfecto. Vale. A mí que nos vamos a aprender un poco de nada. Tú por lo menos un poco. Vale. ¿Mi color favorito? ¿Violeta? Morado. Bueno, morado. Violeta. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de él? A. Él es graciosa e inteligente. B. Cocina muy bien. C. Olor de tu piel y tus ojos azules. ¿En serio? Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Yo creo que es... ¿Cuál era la A? L. Es graciosa e inteligente. Vale. La B. Cocina bien. Sí. ¿Y la tercera? Ojos azules y olor de tu piel. Vale. Yo diría que la B. Cocina muy bien. Podría ser, pero en realidad es A. ¿Cuál era A? Él es graciosa e inteligente. Vale. Me toca a mí. ¡No! ¡Ostras! ¡No te pasen! Es... Es muy poquito. Dale, no seas malo. ¡Ale! Perdón, cariño. ¿En serio? ¡Qué malo! ¿Y qué hago con el resto? El resto te lo come. No, no. En el pelo no. No. En el pelo no. Vale. Mi siguiente pregunta es ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Tu mayor sueño? No. Lógicamente soy yo. No. No, Ale no. Esta me voy. Venga ya. ¿Cuál es el mayor sueño mío? Tú lo sabes perfectamente. Eh... Hay muchas cosas que desees. Pero hay una cosa que sí desees. Eh... Vivir juntas en un piso o tener un niño. No soy yo. No. ¿No? Te voy a dar una última oportunidad. ¿Cuál es el mayor sueño de Eli? Piensa. Ah... Pues... No tienes ni idea. ¿De qué se trata? Oh... No lo sabes. ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Te ríes? No. 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 Vale. Mi mayor sueño es vivir junto a la playa. Ah... La playa. Ya hemos hablado muchas veces. Ya, es verdad. Que te decía. Mi mayor sueño es trabajar y vivir en la playa. Sí, cariño. Pero es que... Hablamos de muchas cosas. Sí. Pero ese es el mayor sueño que yo tengo. Muy bien. Toma. Mira qué bonito está. Aquí te metemos. No. No me toca a mí. Siguiente pregunta. ¿Mi animal favorito? El perro. A. El perro. C. B. El gato. C. La serpiente. D. El conejo. El gato. Sí. Te he preparado preguntas fáciles, cariño. Yo también. También. Vivir en la playa. Claro. Eso era súper fácil. Vale. Mi bebida favorita. Es... Obvio. El vino árabe. Sí. Bueno. Tengo muchas bebidas favoritas. Una de ellas es un buen gin tonic con una ginebra de Puerto de India. Ajá. Pero es cierto que últimamente me gusta mucho un buen vino árabe. Así que te la voy a dar por válida. Vale. Vale. Imagina si escribo un libro sobre nosotros, ¿de qué género sería? De terror. A. De terror. Con final feliz. B. Romance. Con final feliz. C. Fantasy en plan Harry Potter. Con final feliz. Y eso. Vale. Yo creo que escribiría de terror. De terror. Yo pensé que eliges a Harry Potter. Sí. De terror. A ver. Si es que te conozco. A ver. ¿Por qué? Porque a él le gusta mucho el género de terror. Fantasía. Sí. Hombres Lobos. Y yo sabía que... Y yo escribo muchas veces sobre hombres lobos. Así que sabía perfectamente que era de terror. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi serie favorita? Y aquí no te puedes equivocar. ¿Tu serie favorita? ¿Me dijiste? Sí. Te lo dije. Claro que te lo he dicho muchas veces. Tranquilízate. Ah. ¿Algo tiene que ver con... Fantasía? Ajá. Pues... Qué dulce. Ale. Ale. ¿Mi serie favorita? Eh... Juegos de tronos no puede ser. ¿No? No. Te voy a dar una pista. Eh... Tiene que ver con el género que a ti te gusta. ¿De terror? Mmm... Más o menos. Terror, romance, fantasía... La estoy viendo otra vez. Hace tiempo la vi, ahora la estoy viendo otra vez. Y yo en mi vídeo lo he mencionado. No. Vale, échame la nata. No te acuerdas. No, no te acuerdas. No, no te acuerdas. Crónicas muspíricas. Ay Dios, es verdad. ¿Cómo se le ha podido olvidar esto? Esto merece un buen castigo, vamos. Es que no me lo puedo creer. Ok, ya. ¿Estás preparado? ¿Me quieres? No. ¿No? Sí. Te quiero, espero echar la nata. Vaya Dios. Ay, pero voy a ser buena. ¿Me estás haciendo de mí? Papá Noel. Sí. Qué bien ver así pasando, echándote la nata. Mucha nata. Mi película favorita. A. Harry Potter. B. La Mía Verde. Y C. 50 Sombras de Grey. Qué fácil. La Mía Verde. Yo podría engañarte, pero no lo voy a hacer. Sí, es La Mía Verde. Aunque yo diría, a ver, de las que has dicho ahí, tu película favorita sería alguna de Hombre Lobo. Sí, pero hay muchas y son parecidas. Y La Mía Verde es lo que más me gusta. Sí. Perfecto. Y qué significa el tatuaje que tengo en frente? Qué significado y por qué me lo hice? Háblame un poco sobre el tatuaje. Esas palabras son de una canción. Sí. No me acuerdo cómo se llama el cantante. Manuel García. Sí. Y por qué me lo hice? Ah... Porque... ¿Cómo era? El tatuaje? Nunca el tiempo es perdido. ¿Con quién me lo hice? ¿Con qué? ¿Con quién me lo hice? ¿Con quién? ¿Con tu hermana? Sí. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque... Porque el tiempo nunca es perdido. No, no, cariño. Porque no se puede repetir de nada. No. No por la frase en sí. Sino porque la canción significaba algo para nosotras. No. Qué mejor. Pienso un poquito, Ale. Cariño. Te doy una última oportunidad. Yo sé que tú me dijiste. Pero es que hablamos tanto mucho, tantas cosas, que ahora no me acuerdo. Porque el tiempo nunca es perdido. No por la frase, sino porque ese cantante... Porque tú... Tú te encontraste con él? Y lo abrazaste? O tu hermana? No. No? No tiene nada que ver con eso. Échame la nota. Vale. El tatuaje me lo hice porque ambas nos recordaba a nuestra infancia cuando nos íbamos de camping. Y mi padre nos ponía Manolo García. Y queríamos hacernos un tatuaje en común. Porque dijimos, bueno, como es algo que nos recuerda a nuestra infancia, pues... Bueno, voy enorme de nada. ¡Cariño! ¡Ahhh! ¡Qué mejor conmigo! ¡Cariño! ¡Cariño! Tengo toda la vida para conocerte. Ya, pero... Así me dejas tu novio en primer video juntos. Te dejas ridículo. ¿Frutas favoritas? Tuya. Tú me dices la mía, yo te digo la tuya. Vale. Paso. Fresa. Manita, aquí va. Y tus frutas favoritas... ¿La fresa? Silvestre? No, no. Cereza. ¡Ahhh! ¿En serio? ¡Ostras! ¡No! ¡Ay! ¡Quiero cariño! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay, qué malo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué malo! ¡Postre favorito! ¡Postre favorito! Tuyo. Tu postre. Quiero. Tu postre. Tu me dijiste. ¿Crepes? ¿Crepes? No. ¿El bizcocho? No. ¿Alguna fruta? No. Algo muy dulce, ¿no? ¿Nutella con algo? ¿Nutella? ¿Decado? No. Eh... ¿Helado? Eh... ¿Tarta? ¡Ay! ¿De qué? ¿Tarta de qué? ¿De qué era? ¿De... 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 ¿De qué? ¿De fresa? No. ¿No? ¿De... ¡Ultima oportunidad! ¿De... ¿De plátano? ¡Tarta de queso! ¡No! ¡Oh, hostia! ¡Te lo dije! ¿De queso? ¡La torta de queso es mi favorita! Vale, ¿y tu postre favorito? ¿Tienes un postre favorito? Eh, en realidad me gustan todos los postres. Vale. ¿El perezoso? ¿Perezoso? No, no es mi plato favorito. Eh... ¿El bizcocho de chocolate? No, eso no, no. Para nada. Eh... No, espera. Espera. Eh... Eh... El... El flan de huevo. No. Eh... ¿El típico de tu país? Eh... Sí. No lo sé. Me siento, cariño. No. No. ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! Vale. Lo que más detenso. ¿Qué es lo que más detenso en este mundo? ¿Perez? No. 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 ¿Y tú me lo dijiste? Vaya días. De hecho, lo mencioné en un vídeo. Ah... Ah... Espera... Los... Las... Las... Las cucarachas. En verdad, no. ¿No? ¿No? Lo que más detenso en este mundo es... 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 Letra. Primera letra. D. D. Dinamarca. Ah... Ah... Ja... 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 Toma ya. El desorden. Ah, el desorden. No soportaba el desorden. Ah, el desorden. Bueno, igual como yo. ¿Dónde solía ir yo de vacaciones de pequeñas? ¿Yo? A... A... La Sierra. Al camping. Eh... Y... ¿Dónde solía ir tú de vacaciones de pequeñas? ¿Yo? Espérate... Eh... ¿Le gustaba ir con los amigos... Al campo? Y en un riachuelo y... Sí. Y jugar... Al río. Sí, al río. Que íbamos... De cuando yo era chelar, íbamos muy a menudo... Al río, al lago. De noche escapábamos con bicicletas... O dando paseo en todo el pueblo... Probando frutas... Mmm... Como fresa o manzanas... De los vecinos. ¿Estás de la fresa? Sí, así. Bueno, pues este ha sido el resultado... Eh... Conocernos... A ver... Hay cosas que yo le cuento... Y se me olvidan... Es que... Yo no sé... A ver si me está escuchando o no me está escuchando. Sí, sí. Escuchando. Sí, me escucha. Ya veo. Lo que pasa es que... Siendo empresario... Tengo muchas cosas en que pensar... Y a veces tú me hablas... Y yo te escucho. Pero no... No, no. Tú me oyes, pero no me escuchas. Sí, sí. Yo te oigo y te escucho... No, me oyes, pero no me escuchas. No se le queda la cabeza. No, es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Soy una persona... Un poco despistada. Un poco no. Bastante desistada. Y... Puedo acordarme muchas cosas... Y puedo olvidarme muchas cosas. Así que nada... Eh... Hemos terminado pringao de natas... Y una locura. Eh... Dadle a me gusta si os ha gustado. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Activad la campanita para que Youtube os notifique de lo que voy subiendo. Y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Manito arriba. Manito arriba.